Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Un verdadero gusto teneros de vuelta por el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien y espero que vengáis con ganas de pasar un buen rato intentando descifrar esta pesadilla que es este Moons of Madness. Este juego que nos lleva al planeta rojo y que trata de combinar, unir la ciencia ficción con el, digamos, universo oscuro de Lovecraft. ¿De acuerdo? Es un título que a mí personalmente me está gustando mucho. Espero que vosotros estéis disfrutando de él, por supuesto. Pero antes de continuar, antes de meter las manos en la lira, pediros que si os gusta el contenido sería fantástico que lo apoyarais. ¿Cómo? Pues tenéis un montón de opciones. Por ejemplo, un like, que no os cuesta nada, o por ejemplo un comentario, siendo activos, suscribiéndoos si no lo estáis. Sería algo fantástico, maravilloso y yo personalmente os lo agradecería un montón. De acuerdo, continuamos justamente, lo dejamos en el capítulo anterior. Seguimos en esta sección, ¿de acuerdo? En esta sección extraña, muy, muy extraña. Recordáis que estamos en una cueva en Marte, aunque realmente parece más una pesadilla que otra cosa. Estamos con esta especie de, digamos, pequeños puzzles, ¿no? De los orbes, que hay que colocarnos en diferentes secciones. Y, importantísimo, podemos correr, amigos. Podemos correr, podemos movernos rápido. Os pido disculpas porque en el anterior, sobre todo en el primero, no tanto. Pero en el anterior capítulo no corrí, amigos. Y os pido disculpas, amigos, amigas. No corrí. Fallo mío. Podemos correr. Bueno, aquí tenemos un orbe. Estupendo. ¿Dónde podemos ponerlo? Pues no sé. La verdad. Pues no lo tengo muy claro. Un orbe que podemos ponerlo aquí, por ejemplo. Y esto supongo que dará energía a esta sección de aquí. Supongo que se abrirá eso de ahí. Vale. Bien, esto da energía. Ahí puedo dar más energía aún. Vale. He dado energía aquí. ¿Esto me lleva a algún sitio? Pues parece que no. Hay otro signo ahí de la... de esas lunas. Vale, tenemos este aquí. Esto abre esta parte de aquí. Aquí hay un orbe. ¿Puedo ponerlo? Vale, pero no puedo... darle energía. Espera. Hay uno ahí detrás. Vale. El orbe está lleno de energía. Bien. Y esto supongo... Que ahora lo llevaremos... Es como un sistema de... No sé cómo decir. Puertas, tal vez. Secciones, llaves... Secciones, llaves... Vale. ¿Y esto? Hostias. ¿Qué demonios? Por aquí. ¿Puedo bajar? Oh, shit. Vale. Cuidado que hay... Hostias. Hay... Ese tipo de criaturas... Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilo. Son como esa especie de criaturas... Muy extrañas, por cierto. Que cuando no las enfrentamos... Nos atacan por la espalda... Y nos van como... Quitando energía, tal vez. Eso es un poco la idea. Oye, qué gustazo lo de encontrar el botón de correr, eh. Vale, vale, vale. Oh, vale, vale. Ah, tío. Hello, little dream. I wonder what you are. All the other little dreams are called. The imaginations as astro-mots. The filth formed into their shade-ings. Just like they all, just like your scum. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sótano. Es el sótano de una casa. Sí, es el sótano de una casa. Hay una vieja bicicleta, hay un montón de papeles. Hay aquí algo. Vale, dice... Recuerda, carbono, berilio, helio, igual que el segundo. Hay una tabla periódica en la lavandería. Asocia el número atómico con el número de volumen correcto. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver esta movida. Voy a sacarle una foto. Vale, carbono, berilio, helio. Igual que el segundo. Vale, a ver. Asocia el número atómico con el número del volumen correcto. Vale, el número de volumen correcto se refiere a los libros. Eso quiero pensar. Sí, son libros. Vale. Carbono. Bien, pero ¿cómo sabemos qué libro? Geometría. Berilio. Puede que sea por... H. Helio. H. Helio. Berilio. Buc. Y me faltaría... Tengo berilio. Tengo berilio. Tengo helio. Me faltaría carbono. Tiene algo que ver con... No lo sé. Carbono tal vez sea el color. Bueno. Vale. Nos habla de que hay una tabla periódica... En la lavandería. Vale. ¿Es una fotografía? Pues seguramente. No sé ni siquiera lo que estoy mirando aquí. Vale. Lo primero, amigos. Vamos a coger la libreta. Paren las máquinas. Paren máquinas. Hay que coger libreta. Paren máquinas. Hay que coger libreta, amigos. Hay que coger libreta porque esto requiere... De todo nuestro... A ver. Vale. A ver. Creo que era 12.57.31 la fecha. O bueno, hora. Supongo que será. 12.57.31. Vale. Bien. La guardamos. ¿Algo más? Yo diría que no. Bueno, pues parece que tenemos que encontrar en la lavandería. Aquí no parece que pueda entrar. ¿No puedo moverlo? No. Uff. Tres. Bien. Veamos. Vale. Carbono. Que sería C. Sería... El número atómico. Guay. ¿Cuál es el número atómico, colega? Asociar el número atómico. Vale. ¿Cuál es el número atómico? Vale. Voy a buscar. Número atómico... Número atómico del carbono. Vale. El número atómico del carbono dice que es el 6. Vale. Entiendo. O sea que el número es... Vale. Entiendo. Vale. Carbono. El número atómico es el 6. Entiendo. Fantástico. Vale. Sería el berilio. ¿Qué el berilio? ¿Dónde está el berilio? Amigos, es que yo hace muchísimos años que no veo una de estas. Os lo digo de verdad. Hace muchísimos años que no veo una de estas. Berilio. Sería el 4. Sería el 4. El helio. Que sería HE. El helio. HE. Vale. Sería 2. Y igual que el segundo, sería 4. 6, 4, 2, 4. Bien. Estupendo. Pues vamos a movernos hacia allí. Vamos a ir de nuevo hacia... Vale. 6, 4. Vale. 6. 6, 4. 6, 4. 2. 4. Estupendo. Ok. Vale. Tranquilamente, dice Sus sueños líquidos lubrican el pasadizo Llámalo putrefacción de Nergal Llámalo plaga arrasadora Llámalo patógeno de punto cero Semen de gusano negro o mugre De hecho, la chisporroteante sífilis celestial Se alimenta de la realidad y deja agujeros en ella Es posible que acabes en esas zonas de chillidos incesantes Pero para salir de ellas hay que encontrar una rasgadura En el mismo tejido del espacio Todo habla, lógicamente, de ritos Algún tipo de deidad, criatura Los soñadores fueron sonisenal Son padres, progenie y pesebre Duermen en el espacio intermedio Sus sueños son una burbuja blasfema Creando dimensiones, trémulas Que se aparean entre sí para conformar nuevos dominios incestuosos No es la realidad, no es una ilusión Es hiperrealidad Los encantamientos adecuados permiten viajar a esas dimensiones compactas Pero también es posible que caen en ellas por accidentes Ya sea mediante el conocimiento de los soñadores O mediante proximidad Hay una especie de... Se iba a decir escultura Pero no es ni una escultura No sé ni lo que es Y esta tampoco Introducir objeto Introducir objeto Vale, aquí me pide algo Pero no tengo ni idea de qué es Vale, puedo mirarlo... Vale, no puedo mirarlo en el inventario Por lo que veo Trece Vale, creo que será por tiempo Supongo Vale, creo que son fotografías que hay que poner en el corcho En el orden correcto Si no me equivoco Las lunas Pánico y pavor En Marte no hay eclipses solares Phobos y Deimos son demasiado pequeñas No obstante, casi todas las noches se producen eclipses lunarias de Phobos Esas hermanas no se comportan en absoluto como nuestra luna Phobos sale por el oeste y se pone por el este Para volver a salir apenas 11 horas después Deimos sale por el este y tiene un ciclo más lento Cuando las lunas están estáticas por las mareas Y siempre les demuestran la misma cara a Marte Nunca partan la mirada, observan fijamente Phobos acecha a Marte Su órbita va decreciendo lentamente Algún día chocará contra el planeta rojo Hay indicios que sugiere que Marte tuvo muchas lunas más en el pasado Pero que todas ellas acabaron sufriendo ese mismo dentino de autodestricción O sea que tenía Como si tiene unas lunas pequeñas Supongo que La fuerza gravitacional, supongo, de Marte Irá haciendo que Vayan acercándose poquito a poco La órbita vaya cerrándose Y llegará que un momento que choquen contra Marte Porque las lunas son pequeñitas Bueno, ¿hay algo más por aquí? Vale Una, dos, tres, cuatro, cinco Necesitaríamos cinco De esas ¡Dios! No esperaba esa movida Amigos Vale Pues no, no esperaba esa historia Me lo acabo de comer con papas Os lo digo Estoy aquí tan Simismado con el tema este de las fotos Que me lo acabo de comer con papas A ver ¿Cómo no me la voy a comer, amigos? Por el amor de Dios ¿Cómo no me voy a comer esa? Vale Eh Vale, hay algo atascado Podría O sea que si me acerco demasiado Me fría en el cerebro, ¿no? Vale, parece Vale, pues supongo que será No, no puedo acceder aquí ¿Cómo puedo acceder a esa sección Para coger esa fotografía? Porque creo que es una de las fotografías Que necesitamos Tal vez necesitemos algún tipo de Bueno, aquí teníamos lo de electricidad Es cierto Hombre, esa linterna me vendría Nice No puedo cogerla ¿Para qué? No parece Bien Otra fotografía 085537 Bueno, no hace falta No hace falta Porque luego Te las marca Para ponerlas Entonces no creo que sea necesario Ir cogiéndolas ¿Entendéis? Vale, aquí supongo que cortaremos la energía Eh Lavandería Oh, shit Vale, creo que con esta nos sirve Vale, esto Aquí está esta fotografía Vamos a cogerla Vamos a Quitar La madera Oh, shit Y aquí tendrá que haber Una más Qué demonios Puñetero mono Mal rollo, chaval ¿Pero por qué le das cuerda? Puñetero psicópata Vale Es la Cirano Es la Manticore Es la Cirano Es la nave Que estábamos Recordáis que había una nave Que llegaba a Marte ¿Recordáis? ¿Están las personas Llamando de la nave? Vale, dice El tiempo no es lineal O sí Puede que el tiempo Sea un círculo plano Como una placa de Petri Que es lanzada por unos dedos gigantescos Nosotros seríamos Las bacterias de la placa ¿Somos las bacterias? Sigo viendo cosas Fuera de mi línea temporal Es algo que complica Mucho las cosas Con mi familia Me he encerrado aquí abajo Si uso papel fotográfico en blanco Y productos químicos Puedo conseguir que mis visiones se manifiesten Puedo proyectar esas visiones Veo una nave espacial Dirigéndose al planeta rojo Vale O sea que esa puede que sea la primera Entonces Bueno Pues ahora mismo Vale Bueno pues vamos a ponerla La primera Pues no lo sé Creo que me falta una Me falta una Me falta una Bueno pues vamos a Nada, nada Tenemos que encontrarla chicos Hasta que no encontremos esa fotografía No vamos a poder hacer mucho más No tendrán No sé No tendrá que ver con la otra sección ¿Verdad? Esto no podemos cogerlo ¿no? Porque una linterna aquí puesta Un poco troll La movida esta En el sentido de que En el sentido de que En el sentido de que Te ponen ahí una linterna Y no puedes cogerla A ver Yo la cogería Ey Aquí hay otra Fantástico Vale Ahora tenemos las 5 Nos vamos Sin sustos por favor Vale Pues empezamos De Menos a más La primera sería 743 Vale Perdón ¿Por qué no me deja ponerla? Es la Cereno ¿Están las personas que vayan de la nave? Ahí está Vale 0748 La segunda 0855 A ver Que no sé Si es este orden Entendedme Introducio la jeta Vale La tercera Pues sería 1243 La cuarta 1257 Y la quinta Esta Sería así Vale Es el libro O sea que nuestra madre Formaba parte De una secta Que adoraba Una criatura Ya un grupo Que vivía en Marte What the fuck Bien Una de las tablillas Empezó a abrir Cuando me acerqué Una de las tablillas Vale Pues voy a decir Que lo único Que se me ocurra Ahora mismo No tendrá que ver Nada esto ¿Verdad? Tal vez puede que haya Puede que haya Algún tipo de cuadro Más Lámina Me gustan las partes Estas Puzleras Os lo digo de verdad Me gustan Me gustan El mono este Tendrá No sé Tendrá algo que ver Cambia algo El mono tendrá algo que ver Es decir Es como una cuenta atrás Tal vez Ese mono O a lo mejor Es una No tiene ningún tipo De importancia Vale Lo único Digamos Un poco Fuera de lo común Que veo ahora mismo En esta sección Es Por un lado Ese cuadro Rojo Y el Mono este No sé Tío Es una guarrada Bastante importante Pero vamos Nada que Nada que no hayamos visto ya Vale Son marcas Hay marcas Repartidas Por la zona Aquí hay otra Ahora lo entiendo Ahí hay otra Eso está Muy guapo He de decir He de decir Que esta movida Está Muy guapa Tío Ahora podremos ver Tal vez Fantástico Pronuncia las tres palabras Completa el capítulo 1 Muy chulo Eh Buen trabajo Eh Por cierto La señal Saboteada Llega hasta la antena Está muy chulo Porque va alternando Las partes Digamos Ciencia ficción Con esas partes Como de sueños Declin ¿Sabes? No respuesta Calma Estás Llega hasta la antena Y ahora además Corremos Bien Somos unas máquinas Menudo tío Que miro Que miro los controles Bien Podríamos Vale Enciende la excavadora Para conectarte Vale Necesito Encenderla Vale Tengo que ponerle Energía Esto puedo Un código de seguridad Ok Vale Necesito Lo primero Conseguir una célula De energía Para que ese vehículo Se mueva ¿Habrá algo por aquí? Ojo Que guapo Marte Que chulo Tío He de decir Que es chulísimo No Por aquí No hay nada Vale Nuestro vehículo No pone Dispone ¿Cuánto oxígeno tenemos? 91 Estoy gastando Un montón de oxígeno Vale Vale Nueva contraseña 7357 Vale 7357 Escucha 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 Esto Alguien que está Bastante trastornado Bueno Pues ahora Vamos a poder poner La célula de energía Aquí Damos energía A este vehículo Nos conectamos Iniciar motor Robar ¿Ya? ¿Cómo voy de oxígeno? 80% Vale Vamos a hacer una cosa 80% No sabemos Que nos vamos a encontrar No sabemos Cuánto tiempo Vamos a estar Con oxígeno No sabemos Nada Entonces vamos a Abrir aquí Rellenamos oxígeno Y subimos ¿No? Nos parece Bastante lógico Vale Fantástico Me sirve Vámonos Claro Supongo que Cuanto más rápido Te mueves Más Más oxígeno Gastas Tiene todo el sentido Del mundo Vale Sumos Por ahí Arriba Por favor Dime que hay Energía Por favor Sí No fastidies ¿Cómo que no funciona? Ahí hay un gancho Vale Podría Llegar por aquí Supongo Podemos rodear Buah Me flipa Me flipa Cómo está recreado Marte No Lo primero ¿Por qué tienes Esa cicatriz? Eso es lo primero De todo ¿Por qué tienes Esa cicatriz? Es extraño Bueno a ver Es extraño De pelotas Pero bueno También hay mucha gente Que se dedica a hacerlo Gente que va por el Por el Pues no sé Gente que Montañera O gente que Disculpadme No sé Hay gente que lo hace Muy extraño Pero bueno Sí es Extraño Perdóname Acaba de entrar Un picorcito A la garganta Ahora De esos picorcitos Que molestan Que tienes ganas De toser Lo que se llama Denomina Toseca Vale 95 de oxígeno Vamos muy bien Abajo Voy desatado Amigos Voy absolutamente Desatado Bien Vale Hay una Zona de comunicaciones Eso podremos conectarlos Tal vez No hay nada Que nos hayamos Podemos conectarnos Bueno Supongo que aquí Podremos entrar ¿Verdad? Vale Vamos a Cambiar la Presión Vamos a Rellenar Los de oxígeno Por lo que pueda pasar Estamos un poco nerviosos Estamos un poco nerviositos No sé si te das cuenta Que estamos un pelín nerviositos Tenemos ahí Vamos un pelín Disparados No hay nada interesante No hay nada interesante Un diagnóstico de los sistemas de autolimpieza Es necesario sustituir el filtro Pequeña caída de energía en los sistemas no vitales Debido al sistema de energía solar Eva El reciente desprendimiento de tierra Ascensor de transporte pesado Estimación de limpieza y valoración Protocolo de emergencia La antena de pasálogo Hubo un cortocircuito Sin previo aviso ni nada Empezaron a saltar chispas durante la transmisión Sí hubo una tormenta de arena Pero este apagón no es normal Los circuitos se frieron mientras yo estaba aquí Tuve que reinunciar manualmente Los servidores y generadores de emergencia A pesar de que tendrían que haberse activado automáticamente Nueva tarea Desviar temporalmente los cuadros de distribución Escanear con el biómetro Calibrar manualmente la antena de satélite ¿Dónde está Shane? Caída de las comunicaciones A todo el personal Debido a la reciente tormenta de arena Un fallo en los servidores Provocó una caída en las comunicaciones Que duró varias horas Ya se han activado los servidores de emergencia Y se convertirá en la nueva red principal de comunicaciones Aunque con una reducción importante de radiointensidad El ingeniero jefe Shane Newhart Que somos nosotros Ha sido informado de los daños Y se le encomendará la reparación de los circuitos Hasta entonces Y mientras no se restablezca la red Habrá interrupciones intermitentes en las comunicaciones Gracias por la comprensión Registro de comunicaciones Nota para Shane Shane, ¿dónde estás? Si ves esto que sepas Que volvemos a la base Estuvimos esperando Pero no había rastro de ti Espero que yo si Lucas Estoy con Josie y Lucas Nos llevamos el rover Perdimos el contacto durante un segundo Y las coordenadas de tu rover desaparecieron Y de repente el satélite se vuelve loco No sé si habrá sido Un sapuñetera tormenta O que tampoco es que importe mucho Vuelve a la base Contacta con nosotros Lo que sea que puedas hacer Tan solo espero que veas esto Declan No hay nada Interesante Está completamente ido Vale, esto parece un diario Dice Declan Escribe tus fantasías Fantásticas aventuras, papá Dice Esto me lo dio papá Antes del despegue Nos dieron una pequeña caja De 30 por 25 por 25 Para guardar nuestros efectos personales Yo casi me dejo esto Pero en ocasiones Es muy útil el escribir No sé por qué Me molesta tanto la mentira Y mi padre y mi hermana Aún creen que me estoy congelando el culo En los estudios climáticos De la Antártida Querido padre No sé nada de Fantásticas aventuras Pero la noche soñé que estaba En uno de otros programas de baile Con famosos Mi compañero de baile Era Catherine Hepburn Y ganamos Aunque estaba claro Que ella estaba muerta Pero estuvo genial Entonces me desperté Me pasé 6 horas Escribiendo números del espacio E hice un pequeño agujerito De 17 rocas Todo ello A tan solo un panel de cristal Reforzado de la muerte Estar en Marte Es toda una montaña rosa Me he puesto a construir hitos Será una que empieza a dejarme Entrever mi gen gaelico Antaño hacía mucho senderismo Y me molestaba un montón Las montañitas de rocas Que dejaba la gente por el camino Era como si dijese Mirad, me he estado aquí Yo tengo habilidades montanas Plenamente desarrolladas Lo que hablábamos antes La ventaja de hacer senderismo en Marte Es que por la política De no hacer jardín Un rastro es completamente opcional Ya que se trata de un páramo Completamente deshéretico Durante la seba He empezado a tomarme momentos Para coger pequeños pedacitos de roca Y construir hitos Eso de equilibrar la roca Se ha convertido En mi pequeño jardín Estuvo bien Sin embargo Últimamente veo moverse las rocas Puse a prueba mi teoría Aunque del modo menos científico posible Hice un montoncito Con las mejores muestras De piedra marciana Que pude encontrar Y esperé un día No se cayeron, no Eso sería muy fácil Lo que pasaba Era que en un montón Se cambiaba de una sola piedra Era que en un montón Se cambiaba una sola piedra Y no era una piedra fácil Como podría ser la de arriba No eran piedras centrales Una piedra central Se cambiaba de un montón a otro Sin marcas de guantes ni nada Dos putas piedras marcianas Que juraría Que han intercambiado Su sitio por la noche ¿Por qué estoy escribiendo esto? Entrada 3 Cuando una persona se está ahogando La garganta se le cierra Para evitar que el agua Entre los pulmones Pero eso también impide El paso del aire Es un reflejo fuerte Podría estar flotando Con la boca por encima De la superficie del agua Pero una vez así Incapada de toser y de respirar No te ahogas Porque estás debajo del agua Porque estás debajo del agua Te ahogas por tu propia culpa Clavarse una aguja En la membrana digital Suena horrible Como si tus reflejos naturales Fuesen a actuar Pero es justo al revés Las emociones se hunden La depresión te golpea Con una precisión única Y tu mente empieza a justificarlo todo Al liberar un poco De esos productos químicos No eres más que una vocecita Que intenta controlar Esa monstruosidad Es casi imposible De ese modo Este reflejo natural De hacerte daño De una forma terrible Muy específica Pues se convierte en tu todo Y te hundes en ello Joder, me tiembla la mano Creo que esta noche Dormiré en la base Tengo que salir un rato de aquí Buah, es tan guapísimo Este diario, tío Entrada 4 Decir que no he estado durmiendo bien Sería que hay de ser cortos A veces no sé cuándo estoy soñando Y cuándo no Los números no dejan llegar Los mensajes empiezan a tener sentido Pasar tiempo La base es contraproducente Tener que inventar excusas Por las que necesito Un viaje en Robert todos los días Es porque tengo alucinaciones De vez en cuando, chicos Nada de lo que preocuparse Os agradecería que me recogiese Sobre las 6 de la tarde Antes de que empiecen los flashbacks Puede que construya otro hoyito Para que la bruja mueva las piedras Es un pasatiempo majo Ojalá tuviese una silla de playa Y una margarita Y un margarita Ya que voy a caer en la locura Al menos quiero disfrutar del viaje Entrada 5 Hoy he visto a la bruja Aún estoy temblando Miré por la ventana Y vi a mi hermana en los riscos Mi hermana Estaba completamente desnuda En el gran vacío de Marte Se ahogaba Los ojos le salían de la cabeza Como si fuera un pececillo Fuera de la pecera Casi me mató Al ponerme el traje Salía él fuera Corría Trompizaba Y con el tromicones Avancé hacia las barreras Allí me encontré Una persona muy pálida Con el pelo de color negro oscuro Y observando la inmensidad De las lunas Cuando se giró para mirarme Vi que no era mi hermana En vez de cara Tenía un gran agujero negro Como una rendija gris Que simulaba una sonrisa Sentí como los granulos de arena Se colaban en mi boca abierta Y de repente no podía respirar Ella se acercaba lentamente Hacia mí Mientras yo me golpeaba El pecho intento de respirar Unos tancillos de oscuridad Emergieron del vacío Terrado de su cráneo Me hundo en el desierto Y intento hundirme más Me despierto en busca de aire No pienso perder la cordura Si me niego a la mierda Guau Que guapo chaval Como me ha gustado este diario Tío Lo de verdad Guau Vale Me voy a llevar He de decir que me voy a llevar Vale Me voy a llevar la célula de energía Por lo que pueda pasar De acuerdo Uf Madre mía Voy a tope Bueno Estaremos al 100% Supongo Exactamente Y nos vamos Eh perdón Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Vamos a tope Bueno Bien Pues Ahí vamos Bien Hemos hecho muy bien Cogiendo la célula Ya sabemos como funciona esto Ahora cada vez que puedas Coger una célula Cógela Además ahí dentro Tampoco Era necesaria Para nada Qué pasada Qué puñetera pasada Me flipa Me flipa A mí hay algo El planeta rojo Tiene algo La nave La nave Es la puñetera Es la puñetera nave Tío Es la nave Seguro Es la puñetera nave Vale Vale Contacta con la base No tenemos energía Eh Ok No tengo energía Aquí está Bien Madre mía La cantidad de energía Que dan estas cositas ¿No? Oh Tío Vale Escanear Dice En caso de emergencia Conéctese Al dispositivo Para la distribución De la corriente De la trunidad Diseñado para nada más Ah Amigo Vale Ok Vale Vale Puedo llevarla ahí Estupendo Nice Ya está Ah Tengo que escanear esta ahora Vale Bien Y esta aquí Esta aquí No llega Hombre Esta opción Es la única Que tenemos Lo que pasa Que esta aquí Eh Si llega ahí No me vale Vale Si la pasamos Hacia aquí Mejor Fantástico Vale Y nos quedaría Es esta Ahora Claro Es que El primero En el que nos metimos No llegaba La energía Por eso No se activaba Este Me entiendo Vale Tiene que llegar Nueve Por lo que veo Maravilloso Maravilloso Vale Vale Bien Tenemos la energía Puedo comunicarme Vale Tarjeta Nivel 1 Calibración Vale Vale Osea que tenemos Que calibrar Bien A ver como funciona Esto Ok Si no me equivoco Puedo moverla No la puedo mover Ahora Vale Es que si utilizas Antipaz No funciona Vale Creo que tengo que Teníamos que tener Más de un 85% Si no me equivoco Vale Un segundo Vamos a girar Hacia aquí 22 Vale 24 Vamos Vale Está bajando Necesito un 85% 76% 75% 77% Cuidado Vale Vale Esto tiene Buena pinta Esto tiene Buena pinta 58% 59% Vale Vamos a dejarla 58% Y medio Vamos a bajar Sube Dame 85% Dame 85% Dame 85% Vamos Que esto pinta bien Dame 85% 80% 1, 2, 3, 4 Ya está Fantástico Lo encontramos 150 menos 158 con 5 43 43 43 43 43 43 1, 2, 3 1, 2, 3 4 4 1, 2, 3 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 Por lo menos Lo intentamos Vale No podemos sacar No podemos sacar La célula de energía Vamos a ponernos Un casco Un casquito Acommodamos el oxígeno 93 1, 2, 1 Vamos a ponernos Un poco más de oxígeno No hay nada No hay nada Abrimos Los seres del polvo Y bajamos ¿Pero que baja? Uff, además se está levantando Un tormentón, ¿eh? ¡Dios mío! De acuerdo ¿Lo estamos recuperando? Sí, parece que sí Pues chicos, chicas, acabamos de llegar a un punto de guardado ¿Qué os parece si lo dejamos aquí? Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo Porque ya sabéis que nos gustan los vídeos muy, muy largos O sea, ¿qué os parece si lo dejamos aquí? Justamente en este momento La verdad ha estado muy, muy chulo Con una sucesión de puzles Que han estado muy bien A mí personalmente me ha gustado un montón Y además, pues ya veis como vamos alternando Digamos, ese mundo de pesadilla Con esta parte, pues un poco más de infección En la superficie de Marte Continuaremos en este Moonshot Madness Y por supuesto, si os ha gustado No dudéis en apoyar el vídeo Porque os lo agradecería enormemente Nos vemos Cuidaos mucho Chao